Bien, trae esas ruedas, Joe. Tenemos las ruedas nuevas. Las prepararemos para ponerlas en el Impala. Viejo, como se ve, son asombrosas. Dice que las pinten de este color bronce oscuro para que haga contraste con el color cobre del auto. Es lo mejor del proyecto. Las prepararemos para ponerlas y veremos cómo quedan. Oh, viejo, mira eso. Déjame ver. Oh, sí. Tiene un gran toque. Ruedas nuevas, un LS nuevo. Está listo para otros 20 años. Sí. ¿Qué opinas, Brian? Oh, sí. Ahora que terminamos con el Impala, lo llevaré afuera, lo revisaré en el sol y voy a pulirlo. Ah, viejo. ¿Dónde lo habías estado escondiendo? ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto verte. Hermoso. No puedo creerlo. Traje hoy a mi amigo Neil porque ya nos había comprado un auto y es un nerd de los autos clásicos. ¿Quieres que todos te vean con esto? Como es conocedor de este tipo de vehículos, pensé que le encantaría ver lo que Joe hizo con él. Rayos. Esa pintura, cada vez que la veo, tiene un color diferente. Es impactante. Es lindo, viejo, sí. Apenas salí del auto de Shaq, mis ojos miraron directamente al Impala. Me enamoré de inmediato. Estaba un poco descuidado, Neil, así que pensé, ¿saben qué? Lo sacaré de su refugio y lo mejoraré un poco. Le colocamos un LS, ruedas nuevas y la pintura. Hermoso. Veamos qué hay debajo del capó, ¿de acuerdo? Sí. Le pusimos una cámara LS9, una transmisión 4L, tracción Eddie Motorsport. Mejoramos todo, viejo. En verdad no esperaba esto, el LS. Manejarlo debe ser igual de asombroso que como se ve. Esas ruedas son perfectas. 22 atrás, 18 en el frente, armado perfectamente. Hermoso. La pregunta es, ¿puedo hacer la primera oferta? Nunca venderemos este auto. Lo siento. Sí, creo que lo tendré un tiempo más, Neil. No sé si algún día lo venderé. Por siempre. Lo he tenido por 20 años y me siento apegado a él. Es parte de la familia. Sería difícil dejarlo ir, pero te pondré en la lista, ¿qué dices? Sí, deja que yo haga la primera oferta. Sí. Excelente. Joe me rechazó. Joe no lo dejará ir. Es uno de los autos más hermosos y únicos que he visto. No creo que lo consiga, pero lo seguiré molestando. Vámonos antes de que Neil se lo robe. ¿Lo llevamos a almorzar? Sí. ¿Quieres ir a almorzar? Sí. Muy bien. Diviértase, viejo. Gracias por venir. Neil, voy a ponerte en la lista, hermano. Ah, de acuerdo. Por cierto, eres el número 75 en la lista. Sí. Escúchame, si te enteras de que muero, ven rápido, viejo. Llama a Amanda. Sí, claro que sí. Sí. ¡Basta! Bueno, es un lindo día para probar este auto. Lo sé. Es hermoso. Y el LS se siente muy suave. Muy suave, ¿cierto? Sí. El motor es mucho más ligero. Y las ruedas nuevas no están mal. Las ruedas son geniales. Debo admitirlo. Elegiste el color perfecto para las ruedas. Amo este auto. Es hermoso. Claro que sí. Me alivia saber que no lo venderás. ¿En serio? Sí, amo este auto. Bueno, sabes que no venderé este auto, cariño. Algún día vamos a hacerlo, pero no será pronto. Nunca. ¿Nunca? Nunca.